Se están dando situaciones fuera de las escuelas, en las escuelas de Malargue, no solamente en la técnica minera, sino también en las otras instituciones, donde observamos que grupos de chicos, de entre 20, 40 integrantes, se acercan a las escuelas a buscar a otros alumnos para ya sea generar conflicto o para hacer ajustes de cuenta. Y bueno, ante esta situación nos hemos encontrado desbordados porque ya viene sucediendo hace varias semanas y lo que hemos notado, por eso también este pedido a la comunidad y a las otras instituciones, este trabajo en red que necesitamos porque vemos que hay un descreimiento de los jóvenes con respecto a la intervención de los adultos, la intervención de la justicia. No se cree en la policía, en lo que podemos hacer las escuelas desde adentro. La mayoría de estos chicos se encuentran en escolaridad protegida, que significa que no están fuera de las instituciones, sí, son alumnos escolarizados, pero no están compartiendo junto con el grupo de pares porque, bueno, han perdido la mayoría de los puntos, dice, que tiene que ver con la conducta. Tampoco son chicos que pueden ser, o sea, no son controlados por sus papás y, bueno, hemos observado que al encontrarse solos en la calle, bueno, están generando situaciones de conflicto con otros chicos. ¿Ayer hubo algún enfrentamiento aquí en cercanía de la justicia minera? Nosotros justo ayer presenciamos, en realidad ya viene sucediendo desde el principio de año, pedimos la colaboración a la comisaría, bueno, nos han puesto el cuerpo de bomberos a la salida y, bueno, ayer presenciamos una situación que, bueno, por ambas avenidas estaban estos grupos de chicos esperando a un alumno de nuestra institución y, bueno, en el afán en que sale la masa de alumnos, estamos hablando de nuestra institución que tiene 820 alumnos, agarran piedras, ¿sí?, para buscar el conflicto. Ante esto nos vemos desbordados, llamamos al 911, sí, el móvil tardó unos minutos en llegar y, bueno, en ese ir y venir de chicos éramos muy pocos, entre directivos, celadores, profesores, tratando de prever o prevenir, ¿sí?, alguna situación. Sabemos que estos chicos traen armas blancas, sí, cuchillos, punzones y, bueno, en esto que le comentaba de que hay un descreimiento hacia la justicia por parte del adulto, los chicos están tomando como justicia por mano propia. Vemos que también alumnos muy buenos por sentirse amenazados o tener temor que están trayendo también armas domésticas, cuchillos, ¿sí?, para defenderse. Y, bueno, nosotros vemos que en una semana se viene la semana del estudiante, sabemos que en el polideportivo se encuentran todas las instituciones. Nosotros tuvimos nuestra jornada institucional deportiva y, bueno, observamos ya estas bandas que se encontraban fuera del polideportivo y, bueno, nosotros con seguridad, con la ayuda de padres, ayuda de todo el personal, lo podíamos controlar, ¿sí?, pero, bueno, ya ahora se viene una semana donde los chicos van a encontrarse solos y, bueno, las instituciones pueden llevar a los chicos, pero, bueno, va a quedar a cargo de quienes se hagan responsables de esos grupos de alumnos, ¿sí?